Cerca de mil mujeres se encuentran en riesgo de ser víctimas de feminicidio en Bogotá y el acoso callejero es la modalidad que más afecta a las mujeres. Por eso el distrito lanzó una campaña para contrarrestar la violencia de género. Las calles de la ciudad y el transporte público son unos de los escenarios de acoso y violencia contra la mujer y es más común de lo que parece. Que a veces se quedan mirándole uno fijamente así, o se acercan demasiado, o algo así, o te gritan, pero pues en la calle, así de la nada. Las miradas, a veces los hombres dicen cosas, en todas partes, hasta en la casa. Según el distrito, este año seis de cada diez mujeres han sido víctimas de algún tipo de acoso callejero. Pues cuando a uno se le pegan en el transporte público, en los bares sin consentimiento, cuando tratan de emborracharnos también, por suerte, entre comillas, pues entre nosotros nos cuidamos. Pero pues no siempre estamos todas. Para atacar esta problemática, la alcaldía lanzó hoy la estrategia Mujeres, que para el caso de Transmilenio capacita a los funcionarios del sistema sobre cuáles son las rutas de atención para las mujeres. También dispone de personal identificado con chaqueta morada y que hacen parte de la Secretaría de la Mujer listos a reaccionar ante una eventual situación de violencia de género. Hay un conductor en cada bus y ellos tienen que estar en capacidad de activar el botón de pánico que ya tiene por medio de un código Transmilenio para que las mujeres nos podamos acercar a ellos si fue dentro de un bus en la situación de acoso. La violencia económica que se da principalmente por la dependencia de la pareja es otra arista que buscan mitigar con capacitaciones a mujeres en riesgo. Y las nueve mil es la estrategia de autonomía económica que tenemos en la Secretaría. Vamos a empoderarnos en derechos de las mujeres, vamos a tener un componente de fortalecimiento de habilidades financieras, tecnológicas y socioemocionales. Este año se han presentado 12 feminicidios en la ciudad y cerca de mil mujeres están en riesgo. Por eso el distrito insiste en que además de las herramientas de denuncia como las comisarías de familia, los canales como la línea púrpura 018000112137 y el 123, es necesario articular a la sociedad en general para evitar cualquier tipo de violencia contra la mujer.